Bueno, ya estamos acá en el rincón donde recibimos siempre los días lunes a deportistas, a personas que hacen actividad física destacada. En este caso no quería dejarla fuera de todo esto porque realmente es una persona muy luchadora, una persona que se preparó muchísimo y no estamos hablando de alguien que se inició hace unos días. Gracias a Dios la tenemos acá. Ella es Melisa Mulet. Buenos días. Hola, Cari, ¿cómo estás? Con su acompañante, con su hija que no falta nunca porque la otra vez fue con ella. Entonces, bueno, ahora te tocaba vos. Ahora te tocaba a mí. No está una. Pero no te deja, veo que no te deja, no te abandona. No, ahí la tengo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenas tardes. ¿Estás contenta de estar acá? Sí. ¿Te costó levantarte hoy? Sí. Sí. Casi no viene. Casi no viene, pero bueno. Yo me venía. Ah, era cortito. Sí. ¿Te venías o no? Sí. Bueno, Melisa, quería un poco contarle a la gente que hay muchos que te conocen en el ámbito del deporte, pero por ahí a esta hora siempre hay muchas amas de casa, amos de casa también, porque están también los padres, los abuelos, los chicos. Y tu trayectoria, que es bastante extensa, porque vos arrancaste con artes marciales, ¿no es cierto? Sí, 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 a los 12 años. 12 años. Llevo 23 años en esto, 24 más o menos. Y cómo fue explorar, cómo te iniciás, debido a qué, cuál fue tu elección. Porque me gustaban las películas de Bruce Lee, con mi hermano mayor veía películas de Bruce Lee, entonces había algo como que me llamaba la atención, entonces bueno, hacía danzas, mi mamá me mandaba a danzas. Atención señora, usted sí se siente frustrada porque lleva a su hija a danza y no quiere, quiere ser, mire lo que se está, la joyita que se está perdiendo. Iba a danzas y luego, bueno, empecé a practicar karate y bueno, mi mamá me dijo danzas o karate, porque obviamente no podía todo. Y bueno, me quedé con artes marciales, empecé con karate, después chayo kuantan, sudoku, boxing, muay thai, defensa personal y fui incrementando como varias artes. No, y yo recuerdo haber llegado a San Juan, cuando llegué hace más de 17 años de vuelta, regresé a San Juan, vine con un instructorado, que fue mi primer instructorado de aerobox, aeroking boxing y estabas vos también. Tengo el afiche guardado. Tenemos el afiche, ella daba la parte marcial, así que fueron muy lindos recuerdos. Sí, sí, sí. Donde yo siempre destaque que el trabajo que hace tanto un boxeador en el área de fitness, un boxeador o el del arte marcial tiene que estar desarrollado por la persona que realmente sabe. Exacto. Porque uno, yo aprendí en la escuela argentina de taekwondo, pero aprendí obviamente como corresponde para poder dar mis clases. Pero los instructorados, donde uno ya tiene que instruir, nada mejor que alguien que entiende. Y a todo esto, ¿fuiste variando en un montón de cosas? Porque estuviste de doble en una película. Estuve de doble, sí, en una película. Y en algunos cortos de acción en Buenos Aires, con Jessica Sirio, Pamela David. Estuvo muy bueno. No, no, porque aparte... Hacía de mala, obvio. Bueno, los que te conocemos, sabemos, claro, que atrás de esa imagen que uno ve delicada, es una persona con carácter, es una persona que también, debido a lo que vos estudiaste y te preparaste, en el momento tenés que tener tu carácter y tenés que tener tu actitud, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí, sí. Y con el tema de que también estás en la brigada... Estoy en la brigada de rescate, sí. Soy voluntaria de Cumbre Sol de Oro, somos USAR, y nos entrenamos para, en caso de, bueno, en el terremoto de este año, nosotros estuvimos asistiendo toda la parte del COE, sacando toda la información de la gente afectada por este terremoto, sí. O sea, sos muy inquieta, porque sos inquieta. Sí. Te he visto actuar también hasta de guardaespaldas. Sí. ¿De las embajadoras o de las reinas fueron? De todas las embajadoras y después, bueno, con la primera y segunda embajadora, también quedamos ahí un tiempito con el tema de la custodia de las chicas. Estaba buena, ¿cómo fue la experiencia? Porque por ahí siempre eran hombres. Sí. En este... Es la primera vez que integran a una mujer custodio acá en la provincia, en lo que es Fiesta del Sol y todo eso. Está muy bueno. Era como que llamaba bastante la atención. ¿Y hay un respeto? Sí, por parte de las chicas. Por parte de la gente, cuando se ve que ya la seguridad o el guardaespaldas de una mujer. Sí, porque yo soy muy de poner cara así de, o sea, o te correo o te corro, o sea, no me importa nada. Sí, cada cosa en su lugar, por supuesto, pero está bueno. También sé que das cursos de defensa personal. Sí, defensa personal policial. He estado en varias provincias, antes de la pandemia, por supuesto. Eso lo que... ¿Cómo es trabajar en la penitenciaría? ¿Cómo es preparar a gente dentro de una penitenciaría? Sí, primero para llegar a eso tenés que entrenar con gente que dé curso y sepa de esto. Por ejemplo, yo soy integrante del grupo Halcón en Buenos Aires, en la parte de defensa personal. La única mujer entre 90 a 100 hombres en cada curso. ¿Y en San Juan? ¿La única? San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Rioja, no sé, la única. Y en penitenciaría, la verdad que al principio fue medio chocante ver a una mujer entrenadora, porque siempre son hombres grandotes. Entonces, el primer día fue heavy, no voy a contar qué pasó, pero fue heavy. ¿Porque no se puede por la hora de la mañana decirlo? No, no. Ah, bien. No, uno quedó medio descompuesto, porque como que quiso retrucarme lo que yo estaba explicando, entonces yo tuve que mostrar que lo que yo estoy enseñando sirve. Por algo estoy en el lugar que estoy. Y quedó en un costado medio descompuesto, tuvieron que llamar a una enfermera, de ahí de penitenciaría. Y eso sobró y bastó para el resto del año y medio que estuve. Y después, bueno, con el tema de la pandemia, todavía no puedo reincorporarme a penitenciaría como civil, como instructora civil. Como instructora civil. Ahora, por lo general, en ese tipo de cosas, cuando ondan mucho los masculinos y el hombre, cuando se rompe esa estructura y entra el paso de una mujer, se toman esas posturas. Lo he tenido yo en las canchas de fútbol, cuando he ido a entrenar equipos de fútbol, y me decían, no, la mujer va afuera, ¿qué? La mujer va afuera, no va afuera. Hoy se integra mucho la mujer en muchísimas actividades. Bueno, en realidad en San Juan soy la primera mujer que entrena a la fuerza, en la historia de San Juan. Soy la primera y la única. Y re joven que sos, Meli. Y me está costando, o sea, me está costando con un contrato de por medio, o sea, yo trabajé en penitenciaría, nunca me pagaron. Pero porque yo quise tomarlo al trabajo porque ellos querían saber si yo sabía. Y bueno, están todas las pruebas. Pero es difícil que puedan... Que son los derechos de piso que uno por ahí tiene que pagar. Claro, y es difícil que te tomen. O sea, ven tu trabajo y es como que viste falta ahí la firma de los jefes, y es como que no está permitido que un civil... Se puede, sí, pero hay que rematar. Ahora, cuando tenemos que ahondar en el tema de cuando vos tenés que preparar. Yo me imagino que deben haber muchas mujeres interesadas en aprender defensa personal por las situaciones que uno vive a cotidiano. Y no estamos hablando solamente cuando sufren de violencia familiar, porque no sé, se trata de que uno se entrene para atacar, porque no sería la respuesta. Sino por una cuestión de robo, asalto, de seguridad propia, con vos y tus hijos. Exacto, darte cuenta cuando te vienen a robar. Eso ya es un gran avance para poder defenderte. O sea, porque uno siempre va por la calle y va, viste, abriendo la boca con el teléfono. Y las mujeres, sobre todo, somos amantes. Exactamente, sí. Qué hacer, gritar, salir, o sea, cómo afirmarte para no caerte. Son cosas muy básicas y muy sencillas, pero que hay que entrenarlas. Las entrenan las mujeres grandes, también los chicos. O sea, hay casos que por ahí te lo dicen las mamás. Mirá, yo quiero que mi hija mejore ante una situación que pueda sufrir en la calle, en la vía pública y sepa defenderse. Bueno, mirá, yo estoy dando personalizados de defensa personal y tengo mujeres como hombres, por igual. Ah, bien. Sí. Bien. Entonces, ¿qué? No sé, siempre en la defensa personal enseñan una técnica o te enseñan una defensa personal, pero no le entrenan. Esto que te estoy diciendo es mío. De primeros auxilios que te explican y por ahí cuando hay que ir al hecho. Exacto. Entonces, ¿yo qué hago? Está bien, entrenamos defensa personal, pero te entreno para que esa defensa personal salga al momento de que vos te tengas que defender o qué hacer. Entonces, entrenamos velocidad, entrenamos fuerza, reacción, bolsa, hacemos boxeo, hacemos king boxing, muay thai, hacemos de todo. Es muy completo. Aparte, me imagino, ¿cuántas veces entrenan por semana, por ejemplo? Y entre dos, hay gente que va una vez por semana y otro dos veces por semana. ¿Lo ideal sería? Entre dos y tres. Dos y tres. No más que eso. Y el tiempo que entrenan... Una hora. Una hora. Una hora. Sí. Porque me empezaron a escribir un montón de mujeres y de muchos también varones también preguntándome si ibas a dar algún curso, si estabas dando... Mira, por el momento no se puede por el tema de protocolos. Está como complicado con los profes de la escuela. Estábamos organizando, queríamos dictar... Todos los años nosotros nos organizamos y dictamos algún curso de defensa personal gratuito para las mujeres. Ah, está bueno. Bueno, este año queríamos hacer uno para hombres y mujeres porque hay varios hombres que nos están pidiendo también. Pero no se puede por el tema de protocolo, que no puedes reunir muchas personas. Así que bueno. Pero si aquellas que están interesados en clases personalizadas... Sí, me pueden escribir por Instagram o por Facebook y ahí me preguntan y les paso todo el dato. Ahora, el haberte iniciado en lo que es arte marcial, defensa personal y todo eso, ¿te cambió el carácter? Sí. ¿Sí? ¿Más disciplinada en eso? ¿Más rígida? Sí, mucho. Sí, sí, sí. Para ser profe de nueve u ocho artes marciales diferentes, tenés que tener una disciplina y mucho entrenamiento todo el tiempo. Después de ser mamá, a los 26 años fui mamá y es como que bajó mi nivel de locura de entrenamiento y de hacer un curso y de hacer otro curso y viajaba por todos lados. Es como que... Por ejemplo, ¿élia practica artes marciales? Algunas veces. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta, por ejemplo, verla a tu mamá en acción cuando ella enseña, cuando está explicando algún curso de defensa personal? ¿Te gusta verla? Sí, me gusta. ¿Sí? ¿Es rígida ella en casa? O sea, ¿es que te exige exigente? ¿Te tiene paciencia? ¿Cómo es? Bueno, decí la verdad, porque acá es la verdad. No la mirés a ella. Aparte de ir adelante a nosotros, no. Algunas veces, algunas veces. Algunas veces es dura, pero vos sos muy buena porque vos me has dicho que no te da trabajo para nada a ella, pero cuando ella te mira, con una mirada te dice mucho más que un grito, ¿no es cierto? A mi pie. A tu pie. ¿Te mira y es a tu pie? ¿Vos preferís que grite o que te mire fijo? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas, por Dios. Pero vos te sentís segura con mamá al lado. Sí. ¿Sí? Porque sabés que jamás te va a pasar algo teniendo una mamá tan completa como es ella, ¿sí? ¿Y qué es lo más lindo de ella? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Que es amable conmigo. Es amable. ¿Y qué me quiere? Mi vida. Son inseparables. Son madres e hijas que son inseparables. Yo las conocí así, juntitas, juntitas. Y una madraza. Y con tu actividad, muchas veces el hondar tanto cuando no era la pandemia era pum, pum, pum. ¿Cómo hacías entre ser mamá y tu actividad? Y ella venía conmigo o quedaba en casa con mis padres. Yo ahora, en la actualidad, doy mis personalizados en casa. Justamente para no dejarla sola, para acompañarla en todo momento. Entonces, es como que me es más fácil organizarme. Porque me han ofrecido para dar clases en otros bares, pero la verdad que se me complica. Porque con la escuela, Instituto de Inglés, ahora empieza natación. Entonces, es como... ¿Cómo cuesta, no? Llegar la carrera de uno con lo de los hijos. Sí, no es fácil. No es fácil. Y en el momento que te hayas tenido alguna situación relevante que hayas dicho en la vía pública, sabiendo la gente que te conoce, ¿son provocadores al momento de decir a ver si te sacan del eje para que reacciones? Sí. Sí, 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 sí. Pero no... Te controlás, ¿no? Sí, no les doy importancia porque no tienen ni idea del riesgo que pueden correr. O sea... Porque... No es que yo te voy a meter una mano. Te meto una, te meto dos, te meto tres. Olvídate. No me sacas más. Entonces, es complicado. En ese caso también hay que saber que vos cuando formás a las personas, a los chicos, a las mujeres, a los hombres, no preparás para que salgas a pelear. No, 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 no. La palabra lo dice defensa personal es para nuestra defensa. Porque imagínate si preparás gente para pelear. Deportivamente, sí, por supuesto. Pero en la vida, no. No. Vi también que te han nombrado de nuevo a nivel internacional. ¿Te contanos un poco qué es eso? Sí. Es una revista de artes marciales que sale por todo el mundo. De Uruguay. Del profesor Mariano Seguinini. Junto con el maestro Patricio Saavedra de Estados Unidos, que es una federación a la que pertenezco. Y en esa revista salen maestros muy importantes de todo el mundo. Y me dijeron que me iban a hacer una nota, pero nunca me imaginé que iba a ser la tapa de esa revista. Cuando me dijeron, yo la verdad no lo podía creer. Es lo máximo que uno aspira a ser reconocido. Sí. Es como, es la caricia al alma que uno siente cuando uno está en el papel como estás vos, de ama de casa, de mamá, de profesional. Entonces, con los años, uno no busca, o sea, quiero ser la tapa, pero que te lo reconozcan. Y por ahí, mucho más el reconocimiento afuera que el de la propia provincia, a veces. Mira, de la provincia de Catamarca, de Deporte, salió por todos lados. Acá, o sea... Bueno, ahora ya se va a salir en Santita Joven. Así que en Santita Joven va a estar la nota. Vos recordá que para poder repetir y ver la entrevista del día de hoy, tenés que ir a YouTube, Karina Palacio, Santita Joven, y vas a encontrar la entrevista con Melissa Mulet. Y si vos querés hacer artes marciales, defensa personal, y querés conocerla mucho más a ella, para que veas todo lo que sabe. Es una persona muy entrenada, es una persona con mucha capacidad, y aparte de eso, es excelente ser humano. La podés encontrar en las redes, salís como Melissa Mulet. Como Melissa Mulet, sí. Melissa Mulet. Sí, sí, sí. Muy bien. Y ella siempre, al lado de su mamá, es lo que más me gusta cuando yo veo mujeres como vos, que realizan actividades como las que yo realizo, que no nos queda otra que ir con los niños, acuesta, andando y esto, y bueno, ellos a veces se cansan, nos tienen paciencia, pero lo lindo es que apoyes a tu mamá, lo lindo es que estés acá acompañándola a ella, es un signo del amor y de todo lo que vos también lográs como madre. Ella, la mira orgullosa. Sí, sí, me estás hablando a mí, la estoy mirando. Se tilda, se tilda, se tilda. Son tal para cual. Gracias por venir, gracias por acompañar a tu mamá, ¿sí? Y, Mary, lo que sí te voy a invitar es para que más adelante vengas y nos des un especial de defensa personal para que la gente sepa cuáles son los ABC para empezar a defenderte, cuáles son los básicos. Sí, sí, cuando quieras, ningún problema. Tratame con suavidad, acuérdate que soy una persona mayor. Sí, no, no pasa nada. Mirá, no tengo ningún alumno golpeado. ¿Ninguno lesionado? No, en mis clases, y son clases. ¿Y te han llevado por ahí chicos con problemas de conducta donde lo has civilizado? Sí, sí. O sea, tenés un chico que por lo general los chicos, los chicos cuando son hiperactivos o que tienen problemas de dispersión, uno de los consejos son las artes marciales, goceo. Sí, porque se trabaja mucho el tema de la energía, concentración, descargas bastante. Muy bien. Así que bueno, ya desde ya están todos invitados a que entren en la página de Melissa Mulet y vean toda su carrera y que puedas acercarte para aprender un poquito más de defensa personal, que tanto nos hace falta. Así que gracias otra vez. Gracias, Cari. Por estar presente. Gracias. Felicitaciones por la nota y por todos los títulos que has logrado en tanto, poco tiempo, porque sos una persona joven. Así que ojalá que la provincia resguarde y que la valore porque tenemos una dinamita de las artes marciales acá. Sí. Que yo le digo la Kung Fu Panda, la niña. La Kung Fu Panda. Nuestra Nikita. Así que muchas gracias por venir. Gracias, Dígame. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa y ya venimos con muchísimo más de Aerobox con elementos. No te lo pierdas.